No es sorpresa encontrar lazos especiales entre seres humanos y animales, pero sigue siendo increíble ver de cuánto el instinto de protección de estas criaturas se solidariza con las personas. Esto deja como resultado algunas anécdotas muy sorprendentes de animales que han rescatado a seres humanos de un hecho fatal, que demuestran que estas criaturas pueden sentir y diferenciar sobre situaciones de peligro. Esto es a tope, acaricia a tu mascota, aún así sea invisible, y entérate de estos 5 animales que salvaron vidas. Lulu, un cerdo doméstico Joan Altman estaba en una casa móvil en Pensilvania, nada más que con su mascota Lulu, una cerdita, cuando de repente sufrió un ataque al corazón. Lulu, a ver a su ama en peligro, salió de la casa y se acostó en la carretera, haciendo detener algunos autos, para luego levantarse y dirigirse camino a su hogar de nuevo. Este procedimiento lo hizo varias veces, hasta que un hombre curioso se detuvo y siguió a la cerdita, llegando al hogar de Joan, en donde logró pedir una ambulancia para ella, gracias a la inteligente Lulu. Una beluga rescatista Una submarinista en China sufría de calambres en las piernas en una competición, que le impedía subir a la superficie del frío acuario donde buceaba. Claramente, su oxígeno se estaba acabando, pero nunca contó que desde las profundidades la observaba una ballena beluga, que sintió la desesperación de la joven, y con una sutil mordida la ayudó a empujarse hasta arriba, para luego ser atendida por los paramédicos de la competencia. Vintihua, la gorila En el zoológico de Brookfield, Illinois, un niño de 3 años cayó en la zona de los gorilas, en la cual había al menos 7 de estos ejemplares listos para atacar. Pero Vintihua, un gorila hembra que llevaba su propio bebé, pudo compartir su instinto maternal para proteger al niño entre sus brazos, colocándose también estratégicamente cerca de la puerta, para que pudieran sacar al niño. Al llegar los cuidadores al lugar, ella lo entregó de una forma mansa e increíble. Orión, el héroe La tragedia de Barcas en 1999, tal vez es uno de los desastres naturales más catastróficos que han sucedido en Venezuela. Pero los habitantes de esa localidad que vivieron la tragedia, todavía tienen en sus memorias un hecho bastante curioso. Se recuerda con cariño el valor de un rottweiler llamado Orión, que salvó a varios niños de ahogarse en la tragedia, y en los siguientes días del deslave, se conoció que pudo rescatar por lo menos a 37 personas. Aunque suene increíble, fue un hecho, pues hay evidencias que muestran cuando el camp fue condecorado con una medalla de honor al valor por su noble labor. Tres leones de Etiopía En este país africano, unos hombres mantenían secuestrada a una niña de 12 años desde hace 7 días, con el fin de cazarla a la fuerza. Mientras tanto, intentaban ahuyentar a tres leones que lo estaban persiguiendo, pero sin conseguir éxito, huyeron, y los felinos se quedaron con la niña por un día y medio, hasta que fue rescatada. Los expertos creen que los llantos de la niña se asemejaron a los de un cachorro de león, y que se trataban de leonas que querían cuidar a una cría desamparada. Sin embargo, no deja de parecer increíble el nivel de entendimiento y el sentido de protección que tienen muchas especies de animales, sobre todo, de aquellas que parecen disfrutar de la compañía humana. Y para ti, ¿Cuál de los animales de esta lista te sorprendió más por sus instintos de ayuda? No dudes en dejarlo en los comentarios, y recuerda, ten cuidado con lo que te topes, y no olvides visitarnos en A Tope. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones, y no olvides pasarte por el canal, para ver más contenido.